¿Qué es la situación de Centro Español? Segundo, ¿está hoy por hoy desafiliado o no? No, no está desafiliado para nada, al contrario, tiene muchas chances de salvarse y gana los dos partidos que le quedan. Correcto, correcto, correcto. Bueno, entonces nos explicás un poquito todo lo que tiene que ver con la situación que ha sido un poco confusa. No, la situación es confusa para el que no está al tanto del tema, en la categoría es demasiado clara la situación. No ha inscrito los jugadores necesarios para afrontar un torneo, aparentemente, esa es la situación. Si uno se fija la lista de Buena Fez, tiene 24 inscriptos. Sí. Encuentro jugadores fichados, pero de los cuales en mitad del año no sé por qué motivo dio de baja, alguno lo dio a préstamo, y hoy se encuentra en la situación de que no puede completar el plantel, no puede completar los 18 para entrar al canto, sí para presentar a un equipo para jugar. Sí, Ledesma marcaba en algún momento que él es nuevo en esto, que desconocía algunas cuestiones y que se asesoró respecto de la inclusión de los jugadores y que quizás cree que se habría asesorado mal. Sí, totalmente mal asesorado, si se asesoró. A ver, él no se asesoró con la mesa, él desconfió de la mesa, me parece, o no sé qué fue lo que lo llevó a no plantear su problema, su situación dentro de la categoría. La primera vez que se presenta con una situación de este tipo a tratar de plantearlo en la categoría es ayer, a dos fechas de la finalización del torneo. Dante, pensando en los antecedentes y en lo que se viene, que el próximo cruce es con Puerto Nuevo, el otro equipo que está complicado con los promedios del descenso, ¿Usted qué se imagina? ¿Que Puerto Nuevo, en el caso de, por ejemplo, supongamos, perder frente a Centro Español, va a reclamar los puntos y va a darse el mismo desenlace que se ha venido dando en relación a otros encuentros que ha tenido Centro Español a lo largo de este campeonato? Yo no te puedo predecir lo que va a hacer el tribunal. Lo que yo te puedo decir es que Centro Español tiene la chance de jugar el partido con Puerto Nuevo y de presentarse en la cancha. Después, los jugadores que presenten, ya es situación de Centro Español, eso lo tiene desde el principio del campeonato. Obviamente, y después, si hay algún jugador que no está dentro de lo que es el reglamentario, y Puerto Nuevo seguramente si le toca perder ese partido, lo protestará, y después que el tribunal fallará. No te puedo decir quiénes son los jugadores que van a jugar, por qué no están jugando los jugadores que él tiene habilitados, como dicho al principio de año. La verdad que es una situación bastante compleja. Y yo sé que directamente el presidente y el vicepresidente y el secretario de la comisión no fueron los autores materiales de esta situación. Sí son los responsables porque son la cabeza del club, pero ellos me dieron el fútbol a otra gente que hizo un mamarracho en cuanto a lo que es el lichaje de los jugadores. ¿Y el reglamento qué dice? ¿Qué cantidad de jugadores inscriptos? ¿Cómo tiene que ser la situación pensando en el próximo partido para que esté dentro de los marcos de la legalidad? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí, el reglamento estipula que tiene que haber un mínimo de completar una determinada cantidad de jugadores, un mínimo de 12 jugadores menores de 23 años con un máximo de 6 mayores. O sea, si vos presentás 18 en cancha, nunca tenés que tener como mínimo 12 jugadores menores de 23 años y 6 mayores. Ahora, si vos presentás 17 jugadores, tenés que presentar 12 menores y 5 mayores. O sea, que a medida que vos vas descontando la cantidad de jugadores que vos presentás en un partido, se tiene que ir descontando la cantidad de mayores. Esto es porque es una categoría amateur, por eso sigue siendo amateur esta categoría, no es una categoría profesional, que se juega con chicos menores, se trata de generar, potenciar jugadores para las categorías superiores, como nos está pasando en el último tiempo, que muchos jugadores nuestros están enviando para la primera C y primera D. Y esa es la idea funcional de la primera D, tener jugadores, potenciar jugadores para las categorías superiores. Por eso creemos que va a seguir por mucho tiempo siendo amateur la categoría. Sí, sí, Dante, por eso... Y es por eso el reglamento, que se promueve la utilización de chicos juveniles, ¿no?, para jugar. Claro, sí, por eso hay algo que queda bastante claro, ¿no?, porque lo escuchábamos a Ledesma antes, y tenía que ver todo esto más con pasar facturas de desconfianza hacia la mesa, con quizás no reconocer tanto los errores propios, y bien vos marcás que han habido una serie de desproligidades por esta gente a la que les cedieron quizás el control del fútbol dentro del club, donde los reglamentos eran claros y ellos, por diferentes motivos, no los cumplieron. Sí, pero es totalmente... Sí, ellos argumentan, y yo lo estuve escuchando ayer en unos programas radiales al presidente, primero que vino a la divisional y él dijo que reconocía todos los errores que había cometido, y después sale a la noche haciendo declaraciones donde él decía que era toda una maniobra porque se había sentado con el señor Marcelo Tinelli, y desde que se sentó con Marcelo Tinelli en una reunión, le llovieron todo tipo de problemas, y es totalmente falso, irreal, y me duele que haga una acusación de esta. En mi categoría se ha sentado tanto español, como Ituzangó, como Ballester, como Atlas, como el mismo Chupan, que yo he comido a todos con el señor Tinelli, y no hemos atacado a nadie, y si tuviéramos que desafiliar a cada club que se sentió con el señor Tinelli a tener un diálogo de fútbol, se tendría que ir del 80% del AFA, porque todo el mundo dialoga con el señor Tinelli, y más ahora que el vicepresidente tercero de la AFA, así que no hay ningún tipo de problema ni animosidad, imagínense que tuviéramos que tener animosidad con cada club que se sentó con Tinelli, la verdad que casi payafés con lo que está diciendo, me da mucha pena y me da mucha molestad por los jugadores y los socios de los centros españoles que tengan que vivir una situación de esta, pero lamentablemente si vos vas a jugar el campeonato de barrio de la esquina de tu casa y no fichás a los jugadores y vas a jugar la final y te encontrás que el equipo de enfrente tiene 10 jugadores que nunca los fichaste en la lista de Bonafé, obviamente que no te lo van a dejar jugar. Eso sigue clarísimo el tema. Sí, clarísimo. Tan simple como eso. Es que es muy simple y lo están queriendo llevar a un plano donde no es real. El club centro español a principio del año tenía el lugar para fichar en toda su primera división y juveniles 215 jugadores, de los cuales fichó 18. A ver si se entiende. De 215 jugadores que tenía para fichar, fichó 18. ¿Cómo quiere que nosotros lo solucionemos el problema? Sí, sí, sí. Es un desbarajuste institucional que ha derivado todo en esta cuestión y siempre da la sensación de que es más fácil mirar o achacar los errores para el costado. Pero bueno. Exactamente. Yo creo que lo que tendría que hacer centro español es tratar de jugar con los jugadores escritos por dos partidos que le quedan, tratar de hacer lo mejor posible, ver que si tiene la suerte de ganarlos, se salvará, y si no le toca y si le toca esa desafiliación, pensar bien en los errores que se cometieron, descansar el tiempo que tenés y prepararse para cuando le toquen la respiración. Nada, 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 nada. ¿Le quedan 10 jugadores? Está arriba del juego. ¿Le quedan 10 nada más? Te lo pregunto como información. El dato que hay es que solo tiene 10. Es una cosa increíble. Yo no puedo creer... A ver, eso te lo vuelvo a decir. Ellos ficharon a principios de año 18 jugadores en primera. Y en junio pudieron reincorporar 4 más, o sea 22. Ellos tendrían que tener 22 jugadores habilitados. Ahora, si le ofrecieron cosas a los chicos y después no se las cumplieron. A ver, hay un montón de situaciones. No solo es este tema. Ellos tienen 22 jugadores habilitados para jugar en primera. Explíquenme cómo es que hoy no llegan a juntar 10. Ya es un problema personal. Dante, le agradecemos mucho aclarar el tema para aquellos que teníamos algunas dudas acerca del desenlace de la primera D. Por supuesto, desde acá apoyamos todas las categorías y queríamos informarle a la gente cuál era la situación puntualmente del Centro Español y todo lo que ocurrió ayer en resoluciones importantes que tuvieron que ver con esta categoría. Le mandamos un beso grande. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y quería decir un paráfalo último. Hubiera sido mucho más fácil para la mesa de la categoría mirar para el costado, hacernos los sotas y no tomar medidas. Pero no podemos permitir que jueguen chicos que no están inscriptos, que no están fichados, que no tienen seguro y que no tienen la medicina hecha. Más por la decisión que creíamos que teníamos que tomar. Hemos sido cuestionados y han tirado de mamarracho el campeonato. Pero la mesa tomó, creo que por primera vez en mucho tiempo, creo que hay una necesidad de cambio y hemos tomado la medida que teníamos que tomar. Y se está sancionando al club que tuvo la irresponsabilidad y la irregularidad de cometer esos errores. Sí, por ahí el error, perdón si vale la reflexión, es el tiempo, la demora en la que se terminan tomando decisiones cuando el campeonato avanza y hay muchos equipos que están implicados tanto en la posibilidad de ascender como de quedar desafiliados. Pero bueno, son sistemas perfectibles como todos. Por eso la mesa parró el campeonato la semana pasada, paramos la fecha porque el tribunal nos despedía. Y yo le quiero decir que toma tan de sorpresa que a veces se encuentra prácticamente con una situación, esta situación es tan anómala, tan irregular, que le generó un problema, la afa muy grande y muy grande al tribunal. El tribunal no encuentra un antecedente de algo parecido y tuvo que tomar y sentar un precedente. Y el reglamento, por el reglamento, puede ser que siete partidos sigan presentando jugadores que no están en tristos, que pueden lesionar a un jugador rival, que pueden generar, le ha tocado jugar contra el putero del campeonato, que nuevamente han perdido los puntos, pero le han hecho sacar rojas al equipo rival, le han lesionado jugadores. Y el reglamento no contempla una situación así. El reglamento me dice, nosotros no podemos presumir que el club va a jugar con poderes no inscrito, entonces lo tenemos que dejar jugar y después sí sancionarlo. Se generó una polémica, un debate que creo que va a ser para que en los próximos campeonatos se verifique el reglamento, y que el reglamento no solo es el campeonato de la primera vez, sino el reglamento general de afa con el tema de las sanciones. Y hay una laguna legal, como se dice, en cuestiones jurídicas, también puede transpolarse a este tipo de reglamentos. Un beso grande, Dante, nos comunicamos en cualquier momento. Gracias por la información. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.